Este martes se presentaron lo que serían las primeras retaliaciones del Clan del Golfo tras la captura de su cabecilla máxima, alias Otoniel, en el municipio de Turbo Antioquia, a la altura del corregimiento Altos de Mulato, mientras tres soldados desarrollaban labores de vigilancia, resultaron muertos en un ataque y cuatro más heridos. Según información oficial, los miembros del Clan del Golfo habrían activado un artefacto explosivo al paso de un vehículo militar. El comandante de la séptima división del ejército, el general Jovenal Díaz, informó que el ejército mantendrá la ofensiva contra el grupo armado, que tiene presencia en al menos 300 municipios del país.